Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como poner un contador de visitas en tu blog de blogger, bueno para comenzar accedes a tu cuenta de blogger y te ubicas en la parte superior izquierda y seleccionas el blog en el que deseas colocar el contador de visitas, aquí yo voy a seleccionar este blog y luego te ubicas en el menú en la parte izquierda donde dice diseño, clic en diseño y veras la estructura de tu blog en blogger voy a ir a una opción donde dice añadir un gadget es muy probable que en la estructura de tu blog se muestre varias opciones vas a una opción donde dice añadir un gadget, clic y nos mostrará los gadgets de blogger voy a ir donde dice estadísticas del blog aquí dice muestra el número de visitas a la página en tu blog va a seleccionar clic en más y nos muestra las opciones de configuración aquí nos muestra un título dice vistas a la página totales, yo lo voy a cambiar pero si deseas puedes dejarlo tal y como esta yo le voy a colocar visitas y nos muestra el periodo de tiempo desde siempre, últimos 30 días últimas semanas yo lo voy a seleccionar desde siempre aquí nos muestra los estilos solo números una gráfica con números los números con un fondo una gráfica y los números con un fondo y las opciones de estilo para la gráfica yo voy a seleccionar la primera opción que es solo números y voy a presionar clic en guardar y como puedes observar ya se ha agregado el gadget de visitas si deseas lo mueves a otra posición en la estructura de tu blog ya depende de tu gusto yo voy a a colocarlo en esta parte y voy a presionar clic en guardar disposición se han guardado los cambios y voy a ir en la parte superior izquierda donde dice ver blog y como puedes observar aquí se muestra las visitas si un usuario nuevo accede a tu blog se aumentará en uno de las visitas aquí como puedes observar se muestra 31.081 y anteriormente fue 31.080 cuando un usuario nuevo acceda a tu blog se aumentará en uno las visitas con los pasos que te acabo de mostrar vas a poder poner un contador de visitas en tu blog de blogger rápidamente bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de blogger y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días y completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio y en el aprendizaje de la serenamiento de tecnología de información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo y y y